El miércoles, el plantel profesional del Federal de la mañana, doble turno, miércoles, jueves, viernes y sábado de la mañana, eso está armado, está planificado de esa manera, y el lunes, oficialmente arrancamos desde los sub-13 hasta la primera local, con pretemporada propiamente dicha. Bien. Esto del Federal, ¿qué es? ¿Una recuperación? ¿Un mantenimiento? ¿Qué se puede hacer después del receso por la fiesta? Porque venían en competencia, 15 días de receso y la vuelta. Después del partido con Ceres, el 20 de diciembre, se le dio a cada jugador una planificación que haga en sus respectivos hogares, o cuando se van de vacaciones, hasta el 9 de enero. O sea que el miércoles ya tendrían que venir con un mantenimiento acorde para poder seguir el proceso de la planificación armada. Ahora, cuando vienen, esta semana hacemos un mantenimiento y empezamos de vuelta con la parte de fuerza, que es la más importante en las capacidades, y ya pensando en el partido del 26 de enero con Atalaya. Digo, no hay mucho por retocar por el profe, digamos, es conciencia de cada uno, puede potenciar alguna cosita. Sí, queda en la parte de cada uno individual, profesional. De los cuidados, de todas las recomendaciones que le han dado. Totalmente, le dimos una planificación a cada uno, y queda en ellos que la resuelvan. Igual uno se da cuenta si la pudieron hacer o no, depende de la forma física con la que vengan. ¿Con los primeros testeos, las primeras muestras, te das cuenta quién a lo mejor estuvo más tranquilo en las fiestas, o cumplió con el plan o no? Y antes de irse, por ahí se los pesó, ahora cuando llegan se los vuelve a pesar, se los evalúa miércoles y jueves para ver cómo vienen, y seguiremos. Como el que no lo hizo, hará un trabajito diferenciado para ponerse a tono con el equipo. ¿Con la regla lo que venía lesionado, hay que hacer algún trabajo diferenciado? No, realizó kinesiología en Reconquista, realizó kinesiología allá, y ya los tiempos de recuperación ya estarían para que él esté en cancha tranquilamente. ¿El nuevo refuerzo? ¿Cómo se toma un nuevo jugador? Ayer estuvimos charlando, evaluaremos qué hizo los últimos seis meses, si tuvo alguna lesión, si trabajó la fuerza, si trabajó la resistencia, cómo viene con la parte de basque. Lo evaluaremos estos días y empezaremos a armar una planificación acorde a él. Bueno, ¿cómo se trabaja en otro sentido con todo el arranque de las divisiones menores, la pretemporada distinta para los chicos? Y para los chicos, según la edad, hay una planificación para la sub-13, para la sub-15, para la sub-17 y así con todas las categorías. ¿Todas distintas? Todas distintas, cada uno maneja su planificación, son todas edades diferentes. ¿Cómo no tienen colegio? ¿Aprovechan horarios diferentes? Vamos a hablarlo con los entrenadores, con Lionel o con Agustín, de algún doble turno, venir a la mañana temprano por el calor, a la tarde va a ser después de las 18 horas. Está armado cuatro estímulos físicos y uno o dos de basque, según los horarios de cancha. ¿Eso es por enero y parte de febrero? Esas son seis semanas de trabajo. Arrancamos el 15 de enero para terminar febrero con seis a siete semanas de trabajo desde la carga física y después ya pensando en el inicio del torneo. ¿Ya han planificado otras veces así con los menores o habían sido menos semanas de trabajo en la oficia? No, no, siempre, desde que yo estoy acá, este es mi tercer año, siempre hemos hecho entre seis a ocho semanas de trabajo con una buena carga física y después lo que es durante la competencia seguir entrenando a los chicos, porque la idea es formar jugadores que lleguen a Primera Local, Federal o si Dios quiere, alguna Liga Nacional, trabajar de seis a ocho semanas y después durante la competencia ir individualizando los trabajos para poder que lleguen a fin de año de una buena forma física. Gracias.